No, nosotros lo que nos conviene es ganar mañana. Ganar mañana y hoy sabiendo que uno de los dos o los dos se van a dejar puntos. Pero lo que no podemos hacer es fallar como hicimos el día del Villarreal. Al final, si no hubieras fallado el día del Villarreal, pues fíjate, estaríamos en una desventaja mucho menor. Pero ahí fallamos, es lo que no queremos hacer mañana. Sí, claro que estaremos pendientes del partido de hoy y del Atlético de Madrid, de los que están luchando para el título de liga. Por lo tanto, es importante lo que pase hoy para nosotros. Pero sobre todo, lo más importante es no fallar mañana y conseguir los tres puntos. Porque quiero este club y es un sentimiento que tengo dentro. Y si me preguntan, pues evidentemente les diré mi opinión y lo mejor para el equipo y para el club. Con Deco tengo relación de amistad. Y si puedo ayudarle en cualquier cosa, como ha hecho él desde el primer día que ha estado aquí trabajando, mi relación con él es extraordinaria. Mi día a día no ha cambiado, no ha cambiado. Incluso estoy más motivado sabiendo que cada vez me queda menos en el cargo para acabar de la mejor manera posible. Incluso más motivado y quizá un tanto por ciento más con esa motivación de saber que me queda cada vez menos. Es muy importante, es un futbolista fundamental para nosotros, un de los capitans, un de los líderes naturales de la plantilla. Ha dit això content amb l'Iñaki, muy content. Creo que ha hecho una feina muy buena, ha demostrado que es porter para el Barça. No teníamos dudas, pero esto es verdad que se ha demostrado. Y al final ha demostrado que es un porter de garantías. Y bien, muy content, muy content por el Marc. Muy content, creo que lo necesitamos. Necesitamos cuanta más gente disponible mejor y estamos hablando de un futbolista capital para nosotros, para la plantilla. Sí, Rafa estará mañana disponible. Se ha recuperado muy bien, ha hecho una buena recuperación, está positivo. Lo vemos entrenar y está con la misma dinámica de la que estaba antes de la elección. Es un futbolista muy importante para nosotros y nos va a ayudar muchísimo. Mañana estará disponible. Sergi, vamos a ver, va justo. Mañana igual no está, pero estará la semana entrante. Yo ya dije mi recomendación al club, que para mí sería renovar al capitán, a Sergi Roberto. Creo que es un futbolista de equipo muy importante, muy bueno, tanto dentro del vestuario como en el campo. Para mí es un futbolista importante cuando ha estado, siempre está, cuando ha estado disponible, siempre ha estado a buen nivel y nos ha ayudado muchísimo. Así que mi recomendación es esta, en el club, pero ya depende, pues como pasó con Busquets, con Jordi Alba, son decisiones personales que uno tiene que sentir y decidir. Busquets, con Jordi Alba, son decisiones personales que uno tiene que sentir y decir, si lo ha estado utilizando, solo es acelerado.